Los videos que verás a continuación provienen de leyendas e historias de origen escandinavo. Y aunque parezca increíble tal vez sea la prueba más contundente que nos demuestre que lejos de que solo sean leyendas o historias estemos frente a un mundo sobrenatural y enigmático justo frente a nuestros ojos. Antes quiero que me contestes una pregunta. ¿Crees en los seres mágicos que algunas personas afirman haber visto? Antes de iniciar quiero invitarte a que apagues las luces y cierres la puerta de tu habitación pues lo que estás a punto de presenciar te robará el sueño por completo. Estos videos fueron grabados en Argentina y Brasil. Ambos muestran una peculiar similitud pues además de haber sido grabados en el bosque, en ellos se puede observar a una extraña criatura. Algunos los relacionan con trolls ya que su aspecto con un rostro completamente deformado, orejas punteagudas y su gran tamaño es idéntico a los descritos en los relatos existentes de estos seres. ¿Te atreves a descubrir conmigo estas escalofriantes grabaciones? Comenzamos. ¿Te atreves a descubrir conmigo estas escalofriantes? En esta grabación podemos observar a un extraño ser muy similar a un lobo. Aunque observando a detalle resalta lo anormal de sus movimientos y la extraña forma de su cabeza, la cual presenta una escasez de pelo acompañada de unas orejas muy grandes. Algo que jamás había sido visto en estos animales. Tú tienes la última palabra. La segunda grabación proviene de Brasil. La persona que se encargó de capturar este video comentó que hacía ya varias noches en las que una serie de ruidos extraños acompañados de sonidos de árboles y vegetación siendo destruidas se hacían presentes al caer la noche. El hombre preocupado y asustado decide tomar su cámara y tratar de descubrir de dónde provenían esos ruidos. Lo que verás a continuación te dejará sin palabras. Sin duda alguna, a este mundo nos guarda miles de enigmas y misterios que tal vez estén fuera de nuestra imaginación. Si mi contenido te gustó y te provoca terror, no olvides suscribirte a mi canal pues no cuesta nada hacerlo. Tampoco olvides darle me gusta y compartir y además de dejarme tu opinión en la caja de comentarios pues me gustaría mucho poder leerla. Muchas sorpresas se avecinan al tártaro así que estate alerta a cada una de ellas. Te aseguro que no te arrepentirás. Buenos días tardes o noches, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal!